La mayoría quiere detalles, sentirse única, sentirse cuidada, admirada, deseada y que la atención sea sobre ella. Entonces, ¿qué buscan las mujeres en una salida? ¿Qué es lo que quiere una mujer en una salida? ¿Para qué sale una mujer con un hombre? Es cierto, hay salidas con amigos para divertirse, para relajarse, salidas para conversar, para buscar trabajo, salidas simplemente para desahogarse, pero hoy día vamos a hablar de las salidas para buscar el amor, para encontrar el amor, aunque dicen que el amor no se encuentra, pero hablamos de salidas entre un hombre y una mujer. Entonces, toda mujer que tiene una salida, lo que busca es siempre estas cosas, detalles, detalles. Para las mujeres, los detalles son demasiado importantes. ¿A dónde la vas a invitar? ¿Cómo la vas a invitar? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Cómo la vas a llevar? No es lo mismo llevarla en micro o a pie que llevarla en taxi o en tu carro, no es lo mismo. No es lo mismo el perfume que usas a no tener perfume, no es lo mismo hacerla latear 40 cuadras y ella llega sudada, para colmo se ha puesto taco 9, entonces llega cansada. No es lo mismo a llevarla en tu propio carro o en un taxi, no es lo mismo. No es lo mismo sorprenderla en un restaurante que toda la gente está yendo a llevarla a ese restaurante donde la verdad es que hay tres o cuatro personas y no es como muy bonito que digamos. Las mujeres, toda mujer en una salida quiere detalles, sentirse únicas, sentirse especiales, sentirse cuidadas, sentirse admiradas, sentirse deseadas y sobre todo quieren máxima atención. Ella te da el privilegio de salir con ella. En la mayoría de mujeres, este es el pensamiento, no en todas, no en todas, debo confesarlo, debo decirlo, no en todas. Hay mujeres que salen sintiéndose no tan especiales y salen de una manera diferente. Pero estoy hablando de la mayoría. La mayoría quiere detalles, sentirse única, sentirse cuidada, admirada, deseada y que la atención sea sobre ella. Y es por eso, y así se explica, que en una salida ella hable más. Si te das cuenta, en la primera salida ella es la que comunica más. Te va a hablar de su infancia, si es que tiene confianza contigo, te va a hablar de su juventud, de sus proyectos, de sus aspiraciones, de lo que le gusta de la vida y obviamente te va a preguntar muchas cosas.